Vamos a grabar, ya empezamos a grabar, bien. Nosotros nos quedamos el otro día con el inicio de las reformas rivadavianas, hablamos un poco del Partido del Orden o el Partido Ministerial como el origen del unitarismo, ¿no? Pero nos quedaron una serie de, digamos, de las reformas rivadavianas, prácticamente solo las nombramos. De lo único que hablamos importante es de la ley electoral del 21 y definimos un poco quiénes son los sujetos que se incorporan a la vida política a partir de esa ley electoral. Y dijimos el por qué. El por qué. Digo, ¿por qué? ¿Cuántos por qué es? Lo que quiero decir es lo siguiente. Digo, todos estamos más o menos en consonancia si decimos que el Partido Ministerial, el Partido del Orden y los rivadavianos tienen una mirada más bien elitista de la política. No son justamente el sector que se acerca más a los círculos más plebeyos de la sociedad. Sin embargo, aparecería como contradictorio que hayan auspiciado una reforma electoral tan amplia como la del 21. Yo no recuerdo ahora, por eso le pregunto si llegamos a hablar del por qué. Lo que había explicado era que, si bien era un modelo unitario, la ley era federal. Entonces era como una contradicción. No, acá es importante tener en cuenta una cosa, muchachis. Cuando hablamos del partido del unitarismo, el unitarismo tiene un origen en parte en ese partido ministerial porteño, pero el unitarismo se va a constituir cuando se dé el Congreso General Constituyente. Porque el unitarismo tiene, se denominan como unitarios en función de entender la existencia de una única soberanía en la República Argentina en los debates de ese Congreso General Constituyente cuando se empieza a discutir cuál va a ser la forma de gobierno y la forma de organización institucional del país. Ahora, nosotros todavía no llegamos al Congreso General Constituyente y estamos planteando cuestiones internas a la provincia de Buenos Aires. No salimos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la cuestión del federalismo y del unitarismo no están en discusión, porque lo que está en discusión en todo caso son las formas de organizativas hacia el interior de la provincia de Buenos Aires y ahí no se pone en tela de juicio si el régimen debe ser unitario o federal. Es básicamente republicano. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, lo que yo les quería decir, en realidad, es que esa ley electoral responde a una necesidad. A una necesidad que tiene, digamos, dos dimensiones distintas. Por un lado, esa necesidad es la necesidad de la legitimación del orden instituido a partir de la caída del directorio y la reorganización del Estado bonaerense. ¿Sí? Es necesario que ese gobierno, que está encabezado por Martín Rodríguez, que implica un nuevo régimen, un nuevo régimen político, esté constituido a partir de un nivel de legitimidad lo suficientemente importante para lograr estabilidad en el poder político. ¿Sí? Tengamos en cuenta que ese Estado bonaerense que se constituye hacia fines del 20, principios del 21, viene de una experiencia política, en términos globales, de suma inestabilidad. ¿Sí? Los antecedentes de ese régimen que se quiere imponer no dejan de ser todos los antecedentes de la década revolucionaria. Y ya tenemos bien sabido que hay un montón de cambios y si uno podría decir cómo se caracteriza esa década del 10 es a través de la inestabilidad política. Por lo tanto, hay que encontrar una manera que legitime al poder y que posibilite estabilidad. Entonces, esa ley... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a esto de los representantes, ¿no? Después de la batalla de Cepeda, que bueno, que hacen un trato, creo que con López y Ramírez, ¿esto de tener menos diputados en el interior de Buenos Aires, ¿eso trae problemas? No. Eso responde fundamentalmente a las características, yo diría hasta culturales, que tiene el Partido del Orden que gobierna. Digo, el Partido del Orden es, en algún sentido, una fusión de intereses rurales y urbanos. Sin embargo, tiene una preeminencia en términos ideológicos de lo que sería un sector ilustrado urbano. Entonces, en ese sentido, aparece la búsqueda de darle más preeminencia a lo urbano que a lo rural. Por otro lado, tengamos en cuenta que venimos de una tradición en donde la política siempre estuvo asentada a la vida urbana, a la idea de las civilitas. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de esta idea de que la civilización está sustentada a partir de la idea de la ciudad y, por lo tanto, la utilización de la razón y la política debieran ir de la mano y, por lo tanto, sería legítimo, digamos, que los representantes de la ciudad tengan, digamos, mayor preeminencia? Esto después creo que yo les mencioné que en el rocismo eso se va a invertir. Entonces, por un lado, la búsqueda de legitimidad. Y la legitimidad está sustentada a partir de la legitimidad que da la soberanía popular reflejada en el sistema electoral amplio. Pero, por otro lado, esto no me acuerdo si lo dije, si no lo dije, lo estoy diciendo ahora, en algún punto este sector ve en el cabildo un grave problema. Los cabildos, por un lado, representan una forma de organización política que responde a una sociedad de antiguo régimen, digamos, claramente, por eso, y ahora ya vamos a llegar, una de las primeras cosas que hace este grupo en el poder es suprimir los cabildos, tanto el de Buenos Aires como el de Luján, que son las dos cabildos de la provincia. Pero, por otro lado, el cabildo marca una tradición asamblearia durante toda la década del 10. Esos cabildos abiertos no eran otra cosa que unas asambleas en donde uno podía verificar acciones concretas que generaban la inestabilidad política. Cada uno de los cambios de gobierno que se dieron a lo largo de toda la década del 10 estuvieron precedidos por cabildos abiertos. Estuvieron precedidos por situaciones asamblearias donde no solamente estaban representadas las posturas de las diferentes facciones que respondían a las élites, sino también los propios sectores populares que estaban encarnados en las figuras de las milicias. Entonces era necesario encontrar una forma de legitimidad que, por un lado, elimine las experiencias asamblearias y le permitan consolidar el poder del nuevo régimen. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, esa reforma electoral, esa ley electoral del 1821 es fundamental para entender el proceso, pero voy a hacer un pequeño salto acá y después vuelvo. Cuando el grupo ribadaviano, este grupo ya unitario, esté discutiendo la constitución de 1826 en el Congreso General Constituyente, ya no va a... En los artículos constitucionales que determinan el sistema electoral van a proponer un sistema electoral mucho más restrictivo. ¿Qué quiero decir? La ley electoral del 21 permite el voto universal a todos los hombres mayores de 21 años. De 20 años, 20 o 21. De 20 años. De 20. 20, perfecto. Y eso significa que todos los hombres, por más que sean dependientes, hombres libres siempre, ¿no? Y domiciliados. O sea, todos los hombres, por más que sean peones, que sean dependientes de un patrón, podían votar. Podían votar. En la Constitución del 26, este mismo grupo va a imponer un artículo donde va a decir que todas las personas dependientes no pueden votar porque no tienen independencia de criterio. Y ahí va a aparecer la verdadera para, digamos, del unitarismo y del pensamiento ribadaviano, que es claramente elitista. ¿Sí? Que justamente porque lo que va a intentar a partir de esa ley electoral es limitar la participación de los sectores populares, no solo en Buenos Aires, sino ahí ya de todas las provincias, porque esa era una ley que tenía un rasgo nacional. Después todo esto, obviamente, va a ser rechazado, ahora vamos a llegar y esa Constitución nunca va a funcionar. Pero ahí se ve la verdadera cara de ese sector unitarista en ese Congreso General Constituyente del 24 al 26. Bien, entonces ahora vamos a meternos con otras reformas ribadavianas. La primera que les mencioné es la supresión del cabildo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se suprime el cabildo? Bueno, se suprime el cabildo por dos motivos. Primero, porque el cabildo representaba, como dije anteriormente, una forma organizacional del antiguo régimen. Y al mismo tiempo concentraba una serie de facultades y de funciones, que son estas viejas cuatro causas, que a partir de la imposición de un sistema republicano era necesario deslindar. ¿No? El cabildo tiene funciones de hacienda, económica, funciones militares, funciones de policía, funciones judiciales. Era inimaginable en un sistema republicano que una misma institución concentre todas estas facultades. Y por otro lado, tiene una noción casi corporativa, digamos, ¿no? El cabildo del ayuntamiento que representaba a la corporación de la ciudad. Y el sistema republicano que se intentaba imponer a partir de este grupo en el poder era un sistema que intentaba limitar la participación y los privilegios de las corporaciones. Por lo tanto, el cabildo en sí era una institución vetusta, digamos. Una institución que debía ser eliminada fundamentalmente por una cuestión. Que en paralelo a la eliminación del cabildo se estaban empezando a crear una serie de instituciones que eran incompatibles con el cabildo porque en algún punto competían por esas esferas de injerencia, digamos, ¿no? Principalmente la sala de representantes. La creación de la sala de representantes implicaba la creación de un poder legislativo. Por lo tanto, ahí era imposible pensar la existencia de cabildantes y de representantes en el mismo escenario institucional. Pero no solamente esto, sino también la creación de un nuevo aparato jurídico en la ciudad, perdón, un aparato judicial en la ciudad, en donde se creaban dos aparatos judiciales que trataban cuestiones distintas. Por un lado, se creaba una justicia de primera instancia con jueces letrados y con un salario. Bueno, llegó ese llamado. Espérenme, un segundito. Aguántenme ahí. Sí, profesor. Aguántenme. Hola, hola. Sí. Sí, sí, soy el papá. Sí. 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 Gracias. Gracias. Perdón, chicos, todo esto va a estar grabado, el que lo vea se va a morir de risa. Pero le tienen que hacer una pequeña intervención a mi hija y el jueves tengo que ver al cirujano y tengo que llevar todo el prequirúrgico y me anularon tres veces el cardiólogo, todo esto es un quilombo bárbaro, pero bueno, ya está. ¿Dónde me quedé? ¿Alguien que me pegue el cachetazo? En los jueces. Ah, bien, bien. Se crean estos jueces de primera instancia que son letrados y con un salario. Esto que parece una pavada es un cambio, yo no voy a decir revolucionario, pero sí es un grado de modernización muy grande en la justicia. Después cuando trabajemos las provincias, vamos a ver la diferencia que hay. Primero porque en general la justicia, inclusive la justicia de los cabilos, estaba dada por jueces que en la mayor parte de los casos no eran letrados, sino que eran legos. ¿Qué significa esto? Un juez letrado es un juez que estudió abogacía. Un lego es simplemente alguien que conoce de las leyes y un poco llega a esos cargos... Ahí te dejo, Diego, si querés hablar. Y un... Ana, Ana, pensé que habías levantado la mano y no le estás pegando el gato nada más. Ay, perdón, me dio a gracia el golpe que le pegaste el gato, perdón. Y un juez lego es aquel que ejerce la justicia un poco por el conocimiento que la comunidad tiene del prestigio que ocupa ese sujeto en esa sociedad. De hecho, en general, los jueces de paz rurales, en su inmensa mayoría, son legos, no letrados. ¿Por qué? Porque hay poca gente que estudió Derecho. Entonces era difícil encontrar gente que pueda llegar a ocupar esos cargos con conocimiento por haber pasado por las instituciones. Digo, piensa en una cosa. La mayor parte de los sujetos que estudiaban tenían que irse o a Córdoba, a la Universidad de San Carlos, si no se tenían que ir a la Universidad de San Marcos en Lima, o a Santiago de Chile, justamente parte de las reformas ribadavianas va a ser la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ese momento no existía esa posibilidad. Por lo tanto, no era tan fácil conseguir sujetos que tuvieran ese conocimiento como letrado, habiendo pasado por las universidades. Y por otro lado, no solamente letrado, sino con un salario. No sé, anteriormente los cargos de juez de paz, ¿eran heredados o...? Párate, párate, párate. Una cosa es el juez de paz y otra cosa son jueces de primera instancia. Los jueces de paz, en general, son jueces que tienen una justicia de poca monta, digamos, se ocupan de casos de poca importancia, tanto en ámbitos rurales como en ámbitos parroquiales urbanos. Los jueces de primera instancia, hay básicamente dos tipos de jueces, jueces en lo criminal y jueces en lo civil. Que cada uno de ambos jueces se ocupan de instancias distintas según el caso al cual tuvieran que abordar. Esta justicia letrada y paga, en la provincia de Buenos Aires, en ese momento, eran simplemente cinco jueces. Dos jueces urbanos y tres rurales en ese momento. Esto es lo que, digamos, es la justicia más importante. Pero, como verán, no estoy hablando de la justicia en términos de poder judicial. Porque, ya esto lo vamos a ir viendo, no estaba del todo deslindada el aparato judicial de otros poderes del Estado. De hecho, estos jueces, es una justicia de primera instancia. Pero el aparato de apelación, la justicia de segunda instancia, donde los inculpados podían apelar en una segunda instancia a la justicia, no apelaban a un supremo tribunal de justicia todavía, sino que, inclusive, podían apelar al gobernador de la provincia. Por lo tanto, ahí la justicia todavía estaba emparentada como parte de las facultades del Poder Ejecutivo. Vamos a tener que esperar hasta la Constitución del 53 para ver un aparato judicial totalmente deslindado de los otros poderes del Estado. Ahora, como les decía, los jueces de primera instancia eran letrados y con salario. Los jueces de paz eran lega y gratuita. O sea, que eran personas que, digamos, tenían... Acá hay dos cuestiones que es importante que tengamos en cuenta. Los jueces de paz son jueces que tienen, digamos, una injerencia jurisdiccional parroquial o de partido en zonas rurales. La ciudad está dividida en parroquias. Lo que hoy dirían los barrios, digamos, en ese momento estaba dividida en parroquias. Y la zona rural en partidos. Los jueces de... Cada juez de paz tenía como ámbito de jurisdicción, o en las ciudades una parroquia, en el campo un partido. Estos jueces de paz se ocupaban de una justicia menor. Digo, si asesinaban a alguien se ocupaba la justicia de primera instancia. Si robaban tres pesos se ocupaban estos jueces de paz. Digo, por decir algo bien claro. Ahora, ¿por qué era leguo y por qué era gratuito? Yo creo que acá hay que tener en cuenta cuál es el rol del prestigio de los individuos en una sociedad. Digo, el juez de paz tiene un vínculo cotidiano con la población de la jurisdicción donde ejerce sus funciones. Estos jueces de paz no solamente ejercen justicia, sino también, por ejemplo, movilizan a los votantes. Como habrán visto en el texto de Ternabacio sobre la ley electoral, movilizan a los votantes. O, por ejemplo, se encargan, cuando llegue la guerra con el Brasil, de la leva en determinados espacios jurisdiccionales. Entonces, digo, tiene una serie de actividades que van mucho más allá de la justicia, y tienen un trato cotidiano con los sujetos que viven en la jurisdicción donde trabajan. Entonces, por un lado, era difícil encontrar, obviamente, un tipo letrado que pueda hacerse este tipo de cargos. Por otro lado, se privilegiaba el prestigio que tenían estos sujetos en esos espacios. Y este privilegio, de alguna manera, se representa al mismo tiempo, quiero decir, el hecho de ejercer como juez de paz aparece como un privilegio. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser pago. ¿Sí? ¿Cómo suficientía? ¿Con su trabajo personal? Es que, en realidad, estos tipos dejaban de lado parte de sus funciones para ejercer como jueces de paz. Pero eso también tiene que ver, porque en general todos estos tipos están incorporados en cadenas de relaciones personales que llegaban hacia la cúpula dirigencial del gobierno. ¿No? Son relaciones personales y de intereses que van desde lo más capilar, que serían estos partidos o estas parroquias, hasta llegar a la presidencia de la nación. Digo, estos jueces de paz podían, son, digamos, la capilaridad del aparato político que moviliza a las personas para votar, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, estos jueces de paz, en el primer momento, están incorporados dentro del Partido del Orden. Pero, posteriormente, estos jueces de paz pueden tener vínculos con lo que va a ser la oposición al Partido del Orden, especialmente después de 1823, cuando aparezca lo que luego va a ser el federalismo de Buenos Aires, de la mano de Manuel Dorrego, que va a ser el Partido Popular. Que va a tener cada vez más importancia y que va a tener vínculos con algunos de estos jueces de paz, porque va a tener una llegada con los sectores populares mucho más profunda de lo que logró constituir el Partido del Orden. Entonces, hay jueces de paz que van a responder a los intereses de lo que sería la oposición. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Sí? Bien, especialmente en la ciudad. Pero eso no me quiero ir mucho más allá. Bien. Entonces, dijimos, por un lado, la supresión del cabildo, creación de la sala de representantes, creación de este aparato de la justicia, con ciertas novedades, y al mismo tiempo también... ¿La reforma militar? Todavía no llegué, esperá. Por otro lado, también se van a tratar de... Buenos Aires tiene un problema, que también lo tiene La Rioja y lo tiene Mendoza. Y es que Buenos Aires es una de las únicas tres provincias que no tiene constitución. Al no tener constitución, es difícil identificar cómo se va a determinar las facultades que tienen los poderes del Estado, de cada uno de esos estados. Digo, si ustedes ven la Constitución de Córdoba, en la Constitución de Córdoba está bien claro cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo, cuáles del Poder Legislativo, cómo se ejerce la justicia. En el caso de Buenos Aires, todas esas determinaciones se hacen, digamos, por parches. Lo mismo pasa en Mendoza. Se hacen por parches. Entonces hay que ir como haciendo un trabajo de genealogía de esa legislación para ver cómo se va a determinar las facultades que tiene el gobernador, la sala de representantes y cómo se organiza la justicia. Ahora, más allá de eso, sí, la propia sala de representantes es la encargada de deslindar y dividir las facultades dentro de cada uno de los poderes del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, el Poder Ejecutivo se le va a dar determinadas facultades específicas, que son básicamente de Hacienda, Guerra y lo que sería Gobierno, digamos. Entonces, en parte, estas reformas ribadavianas tienen que ver también con instituir claramente cuáles son el escenario o la esfera de injerencia de cada uno de los poderes. Se crea un departamento de policía en este momento y esto me parece que... Tengamos en cuenta que en seis minutos tenemos que cerrar la sesión, esperamos diez minutos y volvemos a entrar, ¿ok? Y que tiene que ver con lo que dijo Susana anteriormente, que es la reforma militar. Digo, la reforma militar tiene dos sentidos importantes a los cuales ustedes tienen que tomar en cuenta. La primera es que la reforma militar en realidad es, digamos, un intento, digamos, se pasa a retiro a una cantidad muy grande de personas tratando de economizar recursos. El primer objetivo es un recurso, es un objetivo económico, ¿sí? Recordemos que en la... Si uno hace, digamos, si uno trabaja sobre la contabilidad de toda la década del 10, la mayor parte de los recursos del Estado van al aparato militar. Eso de las milicias, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado cuando se crearon las milicias con las invasiones inglesas? Bien. Por otro lado, estaba claro que el sector militar era uno de los sectores a los cuales uno podía identificar como un sector que generaba grandes riesgos de inestabilidad, ¿sí? Y de hecho, durante toda la primera mitad del siglo XIX va a haber una tensión entre lo que serían los militares y los civiles siempre en el poder. Entonces, digamos, limitar el poder del sector militar iba de la mano con esta purga que se había hecho pasando a retiro una gran cantidad de viejos militares. Pero, por otro lado, lo que se buscaba también era eliminar ciertos privilegios que tenían algunas corporaciones. No solo los militares, sino el sector eclesiástico también. Y esto va de la mano con la eliminación de los fueros. ¿Tienen idea de qué son los fueros? ¿Qué son? ¿Puede ser esto mientras estás ejerciendo como que no podés tener un juicio, no podés ir preso, algo así? En realidad, los fueros lo que determina es que, digamos, una persona perteneciente a la corporación militar solo puede ser juzgado por una justicia militar. Lo mismo pasa con los eclesiásticos. Digamos, un cura pedófilo solamente podría llegar a ser, no sé por qué se me habrá ocurrido eso de pedófilo y cura, pero bueno. Porque está muy actual. Debe ser. Un cura que comete un delito solamente podía ser juzgado por un tribunal eclesiástico. Entonces, parte de la reforma era la eliminación de estos fueros, lo cual generó bastante resquemores tanto en el sector eclesiástico como en el sector militar. Ahora... ¿Y podría pasar de la reforma? Disculpe. No, 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 dale. Con las reformas. Con las reformas. Esto que usted mencionó de la justicia eclesiástica, ¿podía ser juzgado ahora un cura por la, digamos, por la justicia civil? Se supone que así debiera ser. Lo que va a haber ahí es, digamos, dentro de la reforma eclesiástica, es, en primera instancia, la eliminación, mejor dicho, el paso a la regularización de todo el clero. ¿Sí? A la secularización de todo el clero. ¿Qué quiero decir? El clero estaba dividido en clero secular y el clero regular. El clero regular es el clero perteneciente a las órdenes religiosas. Jesuitas, bueno, ya los jesuitas no estaban, pero mercedarios, agustinos, bueno. Y el clero secular es un clero civil que queda un poco bajo la jurisdicción del propio Estado. Lo que hace el Estado, las reformas ribadavianas, es colocar a todo el clero bajo su propia órbita para controlarlo. Entonces, por lo tanto, a partir de ese momento, lo que se limita en esos fueros porque es la propia justicia civil la que va a este, a a juzgar, digamos, a este clero, pero que además es un clero que prácticamente se constituye como personal del Estado, porque queda totalmente subordinado a las determinaciones del aparato civil. fundamentalmente porque, como ya habíamos hablado en algún momento, el clero es un actor político fundamental, digamos, a la hora de, especialmente, de ser una suerte de nexo entre los sectores populares y el gobierno, digamos, ¿no? Y de hecho, dentro de estas reformas que van a generar muchísimas discrepancias y mucha conflictividad, algunos sectores del clero van a mantenerse en rebeldía y van a, inclusive, a llevar adelante una serie, digamos, de medidas, especialmente a partir de algunos periódicos que van a tender a difundir ideas contrarias al gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. Yo ahí mezclé un poco las reformas eclesiásticas con las militares, pero bueno, para contestarte la pregunta vos, Susana, lo que me quedó de las reformas militares que quiero decir, antes de que se termine la sesión, es que la limitación del aparato militar que había heredado el Estado de Buenos Aires no implica la limitación completa del aparato militar, porque ese sector militar que sea chica se va a llevar a que cada vez más haya un aparato militar que persiga a este sector de los transeúntes que hablaba Canzanela, ¿se acuerdan de esta diferencia entre los domiciliarios y los transeúntes? Muchos de estos transeúntes van a ser incorporados a las milicias para ocupar roles importantes en las fronteras, en esa frontera con los indígenas para resguardar el ámbito productivo rural. Me estoy apurando porque faltan segundos. Vamos a una cosa. Cortamos acá, cerramos, son y 39 y 49 nos volvemos a sumar todos, ¿ok? Perfecto. Ahí puse a grabar. Para un lado, para el otro, llevando gente. A ver, ocupan un rol estos jueces de paz, no solo los jueces de paz, como un rol de, ¿cómo podría definirlo? A veces como una suerte de punteros, digamos, ¿no? Sí, lo había pensado de esa forma. Sí, lo que pasa es que estos tienen además un rol institucional. Por otro lado, hay otros sujetos que son referentes en el partido, en la parroquia, y que no tienen un rol institucional directo. Eso se ve, por ejemplo, mucho con los pulperos, ¿no? Con los dueños de las pulperías en las zonas rurales, que ocupan ese rol, que son como una suerte de nexo, son los encargados de la movilización, tanto en términos electorales como en términos de enfrentamientos armados entre las diferentes facciones, digamos, ¿no? De organización de las montoneras, digamos, Entonces, ocupan un poco ese lugar. Uno más legal es que otro. Ese lugar. Sí, sí, sí. Sí, lo que sí, que a diferencia de los jueces de primera instancia, digamos, tienen un vínculo de personal con los sujetos con quienes habitan, digamos, la jurisdicción donde tienen injerencia. Esto lo que genera es, digamos, un nivel de conflictividad muy superior. Si uno trabaja los archivos judiciales, uno va a encontrar con bastante frecuencia enfrentamientos entre estos jueces de paz y algunos vecinos. de manera bastante sencilla. Porque, claro, el trato cotidiano genera también a veces mucha conflictividad, ¿no? Y mucho más en momentos en donde se va a dar la leva. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, un par de... Sí. Antes que empiece, una pregunta. Esta anexión de la banda oriental, ¿no? Todavía no llegué ahí. Usted tiene muchas ganas de avanzar. Todavía no llegué. Apenas estoy en el 23. ¿Se puede considerar como una de las reformas o no? No, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de las reformas... Eso lo que quería preguntarle. No. Cuando hablamos de las reformas, estamos hablando de reformas de la organización y del aparato institucional en la provincia de Buenos Aires entre 1821 y 1824. ¿Ok? Perfecto. Todo lo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Un par de cositas más quiero decir sobre este periodo antes de pasar al Congreso General Constituyente. Hay una búsqueda de alimentar y de constituir una opinión pública. Eso se los dije anteriormente. Es casi ideológico, digamos, ¿no? El gobierno de Martín Rodríguez con Rivadavia a la cabeza busca la generación de una opinión pública que de alguna manera sirva como controladora del poder político pero al mismo tiempo como un espacio de difusión de las ideas de ese propio poder político, digamos, ¿no? Tendría este doble rol desde lo discursivo porque desde lo concreto en realidad el gobierno la piensa como un espacio de difusión. Cuando habla de espacio de difusión básicamente estoy hablando de los periódicos, digamos, ¿no? Como creadora de los periódicos como forma de creación de esa opinión pública. No solo los periódicos sino también una serie de clubes políticos, de organizaciones, de sociedades literarias, por ejemplo, en donde los sujetos de la élite se van a reunir para discutir sobre cultura, filosofía, literatura, política, fundamentalmente, digamos, ¿no? Son esos espacios de deliberación dentro de la propia élite que de ahí van a surgir muchas de las acciones políticas que se van a tomar más adelante. por ejemplo, las listas electorales que se van a difundir a través de los periódicos, esas listas va a haber un momento de deliberación previa dentro de la élite. En estas sociedades luego los periódicos lo van a difundir y luego la gente lo va a votar, digamos, ¿no? Hay como una lógica ahí. Es interesante lo de los periódicos porque cuando uno ve la cantidad de periódicos que hay durante la década de los 20 y lo compara con la cantidad de periódicos que hay en la década de los 30 y los 40 el cambio es notorio. Nosotros vamos a ver una cantidad impresionante de periódicos durante los años 20 en cambio en los 30 y en los 40 hay muy poquitos. Muy poquitos. Eso yo uno lo ve en la provincia de Buenos Aires muy claramente yo lo veo para el caso Mendocino porque yo trabajé el caso Mendocino y allá podés encontrar no menos de 50 periódicos distintos durante la década de los 20 y durante toda la década de los 30 y los 40 hay solo 3 o 4 periódicos. ¿Y a qué se debe esa disminución? ¿Se debe fundamentalmente no, en realidad digamos el ideario que tienen los regímenes políticos en los 20 y en los 30 es totalmente distinto. En los 30 qué cosa más linda que me mostraste Diego Dios mío es qué malo si puede. En la década de los 20 hay esta lógica de creación de opinión pública de liberación ¿no? En cambio en la década de los 30 en adelante lo que va a prevalecer es el posicionamiento de distintos personajes a los cuales luego discutiremos si podemos utilizar o no el concepto de los anillos pero utilicémoslo por una cuestión de economía del vocabulario de estos caudillos que tienen un ideario distinto en donde digamos el periódico solamente va a tener el fin de difusión de los actos de gobierno y no un espacio de liberación y de discusión política ¿se entiende? entonces en cambio durante la década de los 20 y especialmente desde el 23 en adelante el periódico va a tener un rol muy importante porque a partir del 23 se va a ver cada vez con más claridad la aparición de facciones en pugna digo este partido del orden el partido ministerial había sido totalmente hegemónico entre el 20 y el 23 las reformas fundamentalmente la reforma eclesiástica va a generar una suerte digamos de cuña hacia el interior del propio partido del orden que va a generar la aparición cada vez con más fuerza de una oposición esa oposición en realidad va a estar de la mano fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires de la figura de Manuel Dorrego junto con Manuel Dorrego va a haber otros personajes como Sáenz de Cavia pero fundamentalmente Manuel Moreno hermano de Mariano Moreno quienes van a a encarnar lo que luego va a ser el federalismo pero también va a haber otros sectores que originalmente podían ser bastante cercanos al partido del orden y que van a ir separándose a partir de alguna de las medidas que va tomando el partido del orden principalmente la reforma eclesiástica y ahí va a aparecer un personaje que luego va a aparecer bastante en las clases de acá en más que es Tomás de Anchorena digamos un personaje más bien conservador que en un primer momento tenía bastante cercanía con este partido del orden y que luego a partir de las reformas eclesiásticas se va a ir diferenciando digamos ahora este sector de la oposición fundamentalmente el encarnado en la figura de Dorrego va a aparecer con la fundación de lo que podríamos denominar como el partido popular el enfrentamiento de Dorrego con el partido del orden tiene una serie digamos de discrepancias que son varias una de ellas es la postura del gobierno de Rivadavia sumamente pacifista ante el avance del imperio del Brasil sobre la banda oriental Dorrego tiene una postura más belicista de combatir este avance de brasilero sobre la banda oriental fundamentalmente porque el partido de Dorrego es un partido que uno podría decir que tiene digamos un discurso foribundamente republicano y ve en el imperio del Brasil un enemigo por el mero hecho de ser monárquico digamos este es uno de los elementos que aparecen como un elemento de discrepancia pero hay otros que son muy interesantes después si ustedes quieren yo el otro día les debo un trabajo de su bizarreta si quieren les voy a mandar uno de Dimeglio sobre esto pero no es como que lo entregan a Montevideo a Brasil parate ya no empezó el conflicto ay bueno perdón perdón seguimos para el año 23-24 y bueno digo no solamente las discrepanzas tienen que ver con esto sino por ejemplo uno va a ver posturas de Dorrego de Moreno bastante proteccionistas que desde la sala de representantes van a tender a propiciar que se cree leyes para proteger productos locales especialmente la harina se va a buscar que se deje de importar harina para beneficiar a la producción local digamos hay una serie digamos ahí de discrepancias que luego después del 24 se van a profundizar ahora voy a decir ¿la reforma financiera tiene que ver con eso? parate no para dejame continuar porque si no me voy a volver loco para el año para el año 23 había dos situaciones que van a marcar el paso de la historia de Buenos Aires y del resto del interior también por un lado se está volviendo digamos imposible de manejar la situación con la Banda Oriental digamos para el año 24 se va a dar la cercanía digamos el desembarco de los 33 orientales que van desde Buenos Aires hasta Montevideo para iniciar el proceso de independencia de la Banda Oriental del Brasil para volver a incorporarse a las provincias unidas del Río de la Plata lo cual va a llevar a la necesidad de organizar el territorio de las provincias unidas para poder enfrentar la guerra con el Brasil que era inminente y que al mismo tiempo el cónsul británico Parish estaba buscaba la posibilidad de generar una suerte de tratado comercial con el resto con Buenos Aires y el resto de las provincias y al mismo tiempo digamos no me salen las palabras perdón que Gran Bretaña a partir del tratado comercial reconozca la independencia que hasta ese momento no se había reconocido la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata siempre y cuando esto estas provincias vuelvan a reorganizarse y cohesionarse bajo un mismo gobierno por lo tanto tenemos por un lado la guerra con el Brasil por el otro lado el trato con Gran Bretaña para poder lograr enfrentar los dos nuevos desafíos se debía volver a intentar la reunificación por lo tanto en 1824 se va a llamar a un congreso general constituyente que va a trabajar en la provincia de Buenos Aires desde el 24 al 27 para sancionar una constitución y reorganizar los territorios bajo un mismo dominio y una única soberanía ¿ok? Bien esa asamblea general constituyente que va a funcionar en Buenos Aires va a funcionar a partir de mejor dicho los diputados que van a trabajar en esa asamblea constituyente van a ser elegidos a partir de una noción que va a estar vinculada con la cantidad de población de cada uno de los distritos en donde se van a elegir los diputados esto significa que a distritos más poblados va a tener una mayor representación en esa asamblea constituyente ¿sí? a distritos más despoblados menor participación menor representatividad es importante esto porque claramente Buenos Aires va a ser quien más representantes va a tener y esto le va a dar mayor preeminencia a las posturas unitarias adentro de la asamblea constituyente ¿se entiende lo que digo? ¿sí? bien ahora sobre esto quiero decir lo siguiente dentro de la asamblea se va a marcar el elemento de discordia va a tener que ver con cómo se va a entender la soberanía nacional el sector unitario va a plantear de que esa soberanía es única indivisible y que existe desde el momento en que se produjo la revolución de mayo por lo tanto la argentina ya existe en el momento en que se produjo la ruptura del orden colonial se produjo inmediatamente la creación de un pacto que unificaba el territorio bajo una misma soberanía y que lo que se vivía en ese momento era una situación de anarquía debido a acciones de diferentes individuos y facciones políticas pero que en realidad era una anomalía la argentina ya existía ese es el caso de por ejemplo de Agüero que es uno de los representantes del unitarismo digamos porteño y en el caso por ejemplo Gorriti que es representante salteño que no era federal digo porque acá hay diferentes posturas pero que en los debates lo que planteaba es que no había una nación había que crearla que esa asamblea constituyente podía llegar a generar la unificación de la soberanía pero que en el momento en que se produjo la ruptura del orden colonial lo que sucedió en realidad es lo que nosotros estuvimos ya trabajando es la reasunción por parte de cada una de las entidades soberanas del ejercicio de la soberanía por lo tanto había tantas soberanías como provincias existentes ¿se entiende? entonces bajo esas nociones si había una nación o si había que crearla es el primer punto de disputa entonces si hay que crear la nación ok pero bajo qué premisas de qué manera cuál va a ser las nociones y del ideario que va a permitir la concreción de esa nación y ahí es donde aparecen las dos posturas fundamentales la unitaria y la federal la unitaria es la que va a plantear la existencia de una única soberanía y la creación de un gobierno central que unifica esa soberanía y en donde recae esa soberanía y el resto de las partes que constituyen esa nación deben ser subordinadas a ese gobierno nacional en cambio las posturas federales y acá viene el tema que esto no está mucho en el texto pero yo creo que es importante tomarlo en cuenta dentro de las posturas federales en realidad uno podría ver que hay dos posturas distintas una es una postura confederal la cual vamos a trabajar la semana que viene con el texto de Chiara Monte que lo que propone en realidad es la existencia de una suerte digamos de poder ciertamente débil que unifique digamos en parte a los territorios que cohesione los territorios pero que estos territorios al mismo tiempo estas provincias al mismo tiempo mantengan cierto nivel de autonomía e independencia ¿sí? o sea lo que va a prevalecer son las las soberanías provinciales y a partir de esa autonomía provincial se va a tomar la decisión de unificación a través de pactos y tratados digamos y que va a generar la creación de una institución que más o menos cohesione y organice pero una institución que no se va a poder meter en asuntos internos de la provincia ¿se entiende lo que digo? ok sí esa es una postura que va a ser la postura después del rocismo digamos ¿no? que va a ser la postura que va a prevalecer hasta la caída de roces pero después hay otra postura ¿qué es la de Dorrego? ¿qué es la de Moreno? ¿qué es la postura realmente del Estado Federal? ¿qué piensan en el Estado norteamericano como modelo? es la existencia de un Estado nacional federal que convive en la órbita de las soberanías provinciales pero en donde existe una subordinación de las soberanías provinciales a la soberanía nacional entonces por un lado tenemos la postura unitaria que sería eliminar la independencia de las provincias y subordinar toda una misma inferencia del poder central una confederación que sería la preeminencia de las autonomías provinciales y un Estado federal que sería la existencia de un Estado nacional en concordancia con Estados provinciales donde el Estado nacional federal es superior al resto pero conviven ¿se entiende? Sí Bien Perfecto Entonces esta digamos esta disputa dentro del Congreso General Constituyente va a ser cada vez más encarnizada y cada vez más violenta y esta violencia entre las disputas entre el federalismo y el unitarismo va a llegar también a la prensa y en la prensa se van a empezar a divulgar la prensa federal en contra de los unitarios la prensa unitaria en contra de los federales se van a decir barbaridades otra que el grupo Clarín La Nación y demás va a ser realmente encarnizado ese enfrentamiento y a partir de ese enfrentamiento tan encarnizado se va a poder explicar luego el asesinato de Dorrego digamos si no parece el asesinato de Dorrego totalmente aislado y en realidad es parte de un proceso de un increyendo de enfrentamientos y de violencia entre unitarios y federales a lo largo de todo la valla ¿no? claro ya voy a ir cerrando chicos ya sé que están todos repodridos algunos ya me pusieron el cartelito y se fueron a dormir ya termino una pregunta más el congreso constituyente del que usted habla ¿no? sí con respecto a esto que le había preguntado antes de la situación financiera se dicta ¿no? así como una ley leyes impositivas hay un montón digamos pero en términos de comercio y navegación con Gran Bretaña sí es que no es que el congreso general constituyente fracasa ese congreso general constituyente fracasa fundamentalmente ¿por qué? primero hay hegemonía unitaria por lo tanto en el año 26 se va a sancionar una constitución de tenor unitario hasta tal punto era muy parecida a la constitución del 19 con algunas pequeñas modificaciones pero no una constitución unitaria que necesitaba que las provincias la refrendan y la acepten la mayor parte de las provincias la van a rechazar y por lo tanto esa constitución nunca va a ser este nunca va a funcionar efectivamente digamos ¿no? por otro lado vamos a ver un boicot de las diferentes provincias al gobierno de Rivadavia esto va a llevar a que Rivadavia va a terminar renunciando todo esto en el marco de una crisis económica muy importante porque la guerra de Brasil va a generar una crisis muy grande fundamentalmente porque el puerto de Buenos Aires va a ser bloqueado por las tropas brasileras entonces esto va a generar un problema económico muy importante y esto va a terminar con la con la destitución de Rivadavia mejor dicho con la renuncia de Rivadavia y la firma de un armisticio a partir de la intervención de Gran Bretaña para negociar la paz entre Brasil y las provincias unidades del Trio de la Plata y la creación de la Banda Oriental ¿sí? pero acá vamos a hacer una cosa chicos porque hay una serie de cosas que no dije que son muy importantes a tomar en cuenta pero me parece que están reagotados y no los quiero matar la semana que viene vamos a retomar algunas cuestiones del Congreso General Constituyente ¿por qué? porque falta hablar de la ley de capitalización de la división de la provincia de Buenos Aires hay una serie de cuestiones que son muy importantes y que explican el motivo por el cual Rivadavia va a quedarse aislado y va a terminar renunciando en parte digamos ¿no? y explica al mismo tiempo cómo se van a ir dando la constitución de las facciones que luego se van a enfrentar en la guerra civil ¿ok? pero me parece que hasta acá hoy porque ya es mucho ¿ok? entonces la semana que viene vamos a tomar esta última parte del Congreso General Constituyente vamos a ver cómo se produce el inicio de la guerra entre unitarios y federales vamos a trabajar fundamentalmente con el texto de Kiana Monte sobre el federalismo argentino y si podemos arrancaremos un poquito con Rocismo ¿ok? ok ¿profe? sí profe después puede mandar por mail los textos que había dicho porque no llegué a notarlos y me perdí porque hay dos de Fratkin y no sé si es el de Fratkin y Gelman el de Fratkin y Gelman el de Fratkin el de Fratkin y Gelman esperen la semana que viene ¿me escuchan? ah ok y Garabaglia esperen la semana que viene trabajamos con Kiana Monte el federalismo argentino más lo que quedó de hoy y el texto de Pagani Roxana Soutonora y va a ser Manfabio el ascenso de Rosas al poder ok la otra semana vamos a trabajar con el texto de Fratkin y Gelman Juan Manuel de Rosas la construcción de un liderazgo político y el de Salvatore la consolidación del régimen rosista ok ok ¿alguna pregunta? algo es el momento creo que rompo demasiado de las paciencias profe no dale porque insisto insisto porque me quedan dudas o sea porque no porque una vez venía viajando y veía unos carteles que habían sacado yo no sé si dos años atrás que decía del empréstito de Rivadavia y sacaban todo el empréstito de Rivadavia digo rapidito es parte digamos de un de un préstamo que ante la Baring Brother que era una fuerte digamos de corporación financiera de las nueve una especie de digamos si si es una corporación financiera que se funda más o menos para ese periodo que le prestan una serie de recursos primeramente a la provincia de Buenos Aires que supuestamente esos recursos iban a ser utilizados para infraestructura para transformaciones del Estado etcétera la cuestión es que esos recursos se terminan utilizando en la guerra del Brasil y eso y todo eso va a terminar digamos en una deuda que va a acumular intereses y que esa deuda con la Baring Brother recién la va a pagar Perón en el siglo XX recién ahí va a terminar esa deuda digamos si si esa deuda se termina de pagar en ese momento digamos por la acumulación de intereses que va a tener bueno tengan en cuenta que el gobierno pasado sacó un préstamo por 100 años así que no estamos tan locos se supone que en 100 años y seguramente en 100 años no se van a terminar de pagar pero bueno bueno nos vemos en una semana chau 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 chau